Papá, que ya estamos aquí y que el hotel está bien Andrés y los niños te mandan besos Escucha papá, igual te ha molestado que te dejemos solo Pero realmente este sitio no es de los que más te gustan Y bueno, tú te las apañas muy bien Yo te llamo en otro momento, que pases buena noche Papá, soy yo, ¿dónde estás? Bueno, llámame cuando puedas Papá, por favor, por favor, te pido que nos llames Papá, no hago más que llamarte y no me contestas Si no me coges el teléfono me tengo que preocupar porque seguro que te está pasando algo ¿Papá? ¿Papá? Papá, no hago más que llamarte y no me contestas Papá, no hago más que llamarte y no me contestas Papá, no hago más que llamarte y no me contestas